Lucero, mamá, sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos. La controversia entre Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, conocido como El Estaca, está en pleno apogeo. Todo comenzó cuando hicieron comentarios bastante duros sobre la apariencia física de Lucero Mijares en su programa ¿Qué importa? y en su intento por disculparse la terminaron regando más. Ahora Sofía lanza comentarios cortapulsantes contra Lucero. ¿Quieres saber qué le dijo? Entremos en materia. A pesar de que los implicados se disculparon públicamente, Lucero, la mamá de una participante en el reality show Juego de Voces, no dudó en declarar que los conductores estarían cancelados para siempre. Esto provocó una gran ola de críticas en las redes sociales. Incluso en el programa La Saga, Adela Micha confrontó a Sofía Rivera desafiándola a enfrentarse a ella. En pocas palabras, invitó a Sofía a meterse con alguien de su tamaño. Sofía defendió su posición desatando un debate sobre lo que está bien o mal en el ámbito de la comedia. Pero en las redes sociales se hizo viral cuando Sofía respondió a Lucero por su declaración de que estaban cancelados para siempre. Sofía señaló que como figuras públicas están sujetos a que sus metidas de patas se hagan virales. Pero también mencionó que Lucero recibió críticas por pedir la cancelación de otros a través de X. ¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucerito, Lucero, mamá también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos. Nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error, dijo Sofía. Por eso, Sofía cuestionó a Lucero sobre su autoridad para cancelar a alguien, recordándole que ella también ha estado en medio de escándalos y nadie pidió que fuera cancelada. Sin embargo, Sofía reconoció que entiende a Lucero ya que actuó como cualquier madre lo haría. Cuando Sofía menciona que Lucero tiene cola que le pisen, se refiere a la controversia que rodeó a Lucero en 2014, cuando se difundieron fotografías de ella participando en actividades de caza junto a su expareja, Michelle Curi, y sus hijos. Estas imágenes causaron una gran reacción negativa en las redes sociales, especialmente porque Lucero era conocida por su imagen amable y compasiva en proyectos como la Fundación Teletón. Las imágenes de Lucero participando en actividades de caza provocaron una reacción negativa en el público, lo que llevó a algunas personas a cancelarla en las redes sociales. Hasta ahora Lucero no ha respondido a los comentarios de Sofía, al igual que Manuel Mijares, quien se ha mantenido al margen sobre la polémica. Nosotros siempre te leemos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, Adela Micha se enfrenta a Sofía Rivera por defender a Lucerito. ¿Por qué no te metes con una de tu tamaño? Aquí todos los detalles. ¿Por qué no te metes con una de tu tamaño?